Música Hoy es jueves 17 de marzo Del 2022 ¿Y qué le pasó a Luis Fernando? Tenía cáncer en un pulmón Murió de cáncer Murió muy joven Dejó a mi hijo Dejó a mi hijo a los 5 añitos Tenía 28 años cuando falleció ¿Y tu hijo te da desacuerdo de él? Ya no se acuerda Sí, tiene recuerdos de él Cuando mi esposo tenía el cáncer Le dejó a mi hijo muchos recuerdos Le dejó videos Le dejó fotografías, cartas Ah, maravilloso Súper Bueno, ¿y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Todo No, todo tampoco Hay que dejar alguna cosita de la vida Ya sé Ay, bueno, empiezo Para empezar, mi memoria Ay, batalló muchísimo Porque todo se me olvida Termino de ver una película Y ya recuerdo de qué se trataba A la hora Si me preguntan de qué se trató Tengo que pensar Y luego ya Puedes decirlo Si no, 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 no recuerdo Oiga Pero su memoria no es peor que la mía A veces estoy parado ahí en la puerta Y no me acuerdo ¿Yo estaba entrando o estaba saliendo? Sí Igual así yo también No me diga que no Yo también Estoy en la cama y no me acuerdo Y me estaba bajando Me estaba subiendo Sí Ay, bueno Ah, ya somos dos Sí Está pésima mi memoria Mucho Y Este Batalló mucho con eso Batalló muchísimo Porque Pienso hacer las cosas De Voy a ir a hacer esto Tengo que ir a pagar Por ejemplo Tal recibo Tal Y se acaba el día Y ya no hice nada Porque no me Por ¿Qué tenía que hacer? Me pongo así como recados O así Mire Mire Intentaron esto para eso Para tomar notas Ah, de yo hasta en las manos Hasta en las manos Me las pongo No No No, consiga esto Su hermana le vendí unas baratas Que en la tienda tienen Sí Vea todos los que mantengo Mire Pensó que solamente eran esos No, mire más Sí Pero imagínese Se me olvida Y mire verdes Todo es que después se me olvida Dónde lo escribí Y para andar buscando Ah, no Es que escribí otro papelito Escribe Dónde escribió lo otro Ah, solo así Bueno Bueno, seguimos Que ya terminó el recreo Bueno Este Mi estómago Tengo así como Mucha Mucha ansiedad Y Soy muy ansiosa Me da un retorcijor en el estómago Y siento muy feo Listo De los presentimientos que tengo Sean ciertos o sean no ciertos Yo me siento mal Y me duele mi estómago Listo Tengo un dolor en la parte Aquí de mi cabeza Esta parte Aquí Me duele bastante Me llega hasta acá Y hay veces Que me corre por toda esta parte De la espalda Pero es mucho En esta parte de mi cabeza Me duele bastante ¿Y lo quitamos O le jamás un poquito? Nada Todo lo quitamos Todo Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Me fracturé hace un Tres meses En diciembre Me fracturé mi rodilla Y Tengo Ya Ya sanó la fractura Pero aún Sigo siendo Sintiendo el dolor Y no nada más es Ahora también es la otra Yo creo porque Como que se resintió De la carga De una Eso es cierto Y tengo dolor en las rodillas En ambas Listo Bueno el dolor de la espalda Si verdad Va con el dolor De la cabeza Y me corre a veces Hasta la espalda Pero la mayormente Es aquí en la cabeza En esta parte de la cabeza Este Mis oídos Yo creo No sé si sea de nervios No sé si sea Pero siempre estoy Rascándome los oídos Siempre Todo el tiempo He ido con médicos Y me lo revisan Dicen que no tengo nada Pero yo siento Siempre Sobre la comezón Y estarme Este Me pongo Cualquier cosa Me estoy picando Los oídos Siempre Listo Le tengo miedo Al cáncer Desde que mi esposo Pasó por eso Ya todos mis Entonces tengale miedo Al COVID Porque muchos Se han muerto Al COVID Tenga Le miedo A la gripa Porque muchos Se han muerto De gripa Tenga Le miedo A una No Ni siquiera Me he querido Vacunar Ni nada Pero El cáncer Y es que El COVID No mata Que no le tiene miedo Y la gripa No mata Que no le tiene miedo Y un balazo No mata Que no le tiene miedo No No Mi miedo Es Es más Este dolor Aquí Y me da miedo Digo Y si es cáncer Ay que problema Hay que ser cáncer No me da miedo Tengo ¿Qué puede pasar? Me duelen mis pechos Y cada que me duele Siento el miedo Y si es cáncer Y me duelen mis pechos Como decía mi abuelo Se muere y le enterramos No No quiero morir De cáncer Siento miedo ¿Entonces qué se quiere morir? Ay no sé Y tampoco ahogada Yo siento que en otra vida Morí ahogada Porque Yo quisiera entrar a las albercas Disfrutar con mi hijo En la alberca Aprender a nadar No puedo Tengo miedo Me da miedo el agua No Usted está poniendo muchas condiciones Para morirse No asfixia No ahogada No Y no cáncer No cáncer No balazo No covid No Tengo una bolita Aquí en la espalda En esta parte No No dolor Ni nada Pero tengo miedo Que se acabe No 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 ¿Quién se la va a aguantar a usted? Eso es Es una abuela ¿Cómo le parece? Si ahora joven Ya siente achaques de vieja ¿Cómo será ¿Cómo será cuando realmente esté vieja? Imagínese Y sin memoria Lo bueno es que no me voy a acordar Que le tengo miedo al cara Eso Eso Sí ya sé Bueno este En mi embarazo De mi hijo el mayor Tuve Me embaracé Y tuve Después de que me embaracé Como a los dos meses Tuve un desecho de sangre Fue bastante Y Después Yo pensé que lo había perdido a mi hijo Pero no Seguía embarazada Y tengo como una duda De que Pudo haber sido Este Un gemelito de mi hijo Siempre he pensado en eso Es una duda Que yo tengo Listo ¿Qué más? Tengo alergia al sol Y a la tierra Salgo al Si me da el sol Empiezo con picazón En las manos En la cara Se me empieza así como A empedernir No sé Bien Veo las Manchas Hacen del sol Miedo a hablar Delante de la gente Pienso que Lo que yo voy a decir No tiene importancia Mejor me quedo callada Y me quedo con las ganas De De Decir cosas Y Si las comento Las comento en voz baja Y luego me preguntan ¿Qué dijiste? Y No Nada No Nada Y ya no comento nada Entonces le quitamos eso Sí Este Ser agradecida Quiero agradecer a la vida Por Por muchas cosas Que me ha dado Pero siento Muchas veces Así como que No me siento Original No me siento O sea Por ejemplo Yo quisiera Dar gracias Sentir amor Y todo Pero yo misma Me siento como que Ay No me estoy viendo Falsa A lo mejor Piensan que estoy Siendo ¿Cómo explicarla? Sí Como por ejemplo Si yo Pienso que no me lo creen Siento que no me No me No me Sienten Sincera Y es que Para dar gracias a la vida Lo tiene que decir en voz alta Delante de mucha gente Lo que pasa es que por ejemplo Si estoy orando Me siento falsa Me siento Que no soy yo Me siento Yo soy Yo misma me Me digo Ay Ni para qué hora Eso se siento así Se me quitan las ganas de orar Para qué hora Mientras yo tomo café Dígame Para qué hora Pues hago oraciones Por mis hijos Por lo Por estar bien yo Por quitarme las enfermedades Esas que tengo Por No sé Por 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 salud Para demás gente Así Pero me siento Falsa Depende Que no sé orar ¿Y a quién le estás pidiendo eso? Pues al universo Ah Al universo Listo Ah Sí ¿Usted forma parte De ese universo? Sí Y quisiera Que me ayude Que me ayude A estar yo bien Y me siento Que no me escucha ¿Cómo que no? Vea Vea Usted me hace acordar De una historia Que no sé pedir Vamos Usted me hace acordar De una historia Que no es cierta Es cierto Que aquí en Colombia Se inundó Todo un pueblo Y murió mucha gente Por un volcán De madrugada Estaba la gente En el pueblo dormida Y el pueblo Se llamaba Digo se llamaba Porque desapareció Armero Acuerde para que lo busque En internet Armero Y Muy poquito Se dieron cuenta Los que estaban Por ahí Trasnochados Borrachos Al amor Caminando por la calle Pero el resto Mucha gente Murió Estando en su cama Se vino ese lodo Del volcán Taponó el río El agua Se subió Inundó el pueblo Pero rapidito Tanto que no tuvieron Tiempo Ni de avisar Serían por ahí Las seis y media De la mañana Cuando un piloto De un avión Reportó Que raro Estoy volando Sobre armero Y no lo veo ¿Qué pasó? No está armero Y esa comunicación De ese piloto Prendió las alarmas Y empiezan Ya A llamar armero Y nadie contesta Van hasta allá Los rescates Y encuentran eso Pero ahora sí Eso era la verdad Pero lo que no es cierto Es lo que voy a contar Porque tiene que ver Con lo que tú acabas de decir Había una señora Muy piadosa Muy creyente En Dios Hasta el extremo Fanática Y cuando los vecinos Se dieron cuenta De que El pueblo Se estaba inundando Llegaron a tocarle la puerta Doña Guadalupe Salga, salga Que esto se está inundando Y le gritaban Y ella desde adentro Con todo Yo soy creyente en Dios Dios me salvará Nada me sucederá Y no quiso ni abrir Al rato Pasan Los de rescate Ya en un bote Salvavidas Tocan la sirena del bote Mejor dicho Le tumban la puerta El señor a Guadalupe Sus vecinos Nos dijeron Que usted está aquí Salga ya Esto está inundando Y ella subiéndose A la mesa Porque el agua Ya le llegaba A los pies Dios me salvará Soy muy creyente Y no quiso salir Al rato Yaya se tuvo que subir Al techo De la casa Ya el agua Había inundado todo Y pasó Un helicóptero De rescate Y del helicóptero Le lanzan Una escalera De esas de manila De esas de lazo De cuerda Señora por favor Súbase a la cuerda Súbase a la escalera Que la vamos a rescatar Y ella le gritó A los del helicóptero Váyanse Soy creyente Dios me salvará Y lógico Subió el agua Y la ahogó Y ella llegó Allá al cielo Toda enojada Con Dios ¿Cómo es que me dejas ahogar? Yo como era De creyente en ti De piadosa Era hasta fanática Le leía la Biblia A todos mis vecinos ¿Cómo fue que usted Me dejó ahogar? ¿Dejó ahogar? ¿Cómo así que le dejó ahogar? Le mandé a los vecinos Que la levantaran Que la despertaran Y usted no quiso salir ¿Cómo así que la dejó ahogar? Le mandé a los de la lancha De rescate Y tampoco se quiso subir ¿Cómo así que la dejó ahogar? Le mandé el helicóptero Y tampoco se quiso subir Y me dice que yo la dejé ahogar Conclusión Ayúdate Y yo te ayudaré Dios O el universo O como lo quieras llamar Te dio la salud Te dio el bienestar Te dio inteligencia Te dio ojos Te dio oídos Te dio boca para hablar Te dio brazos para abrazar Piernas para correr Y aún así le pide más Sí Sí, sí, sí Listo ¿Qué más quieres cambiar hoy? Eso de mi pareja Con la que estoy viviendo ahorita Van varias veces que nos dejamos Y eso Nos dejamos y regreso Y yo ya quisiera algo estable O irme definitivamente Hay una opción Lo puede cambiar por un Oscar El Oscar es el que le gusta a las artistas de cine Usted ve que ya son fanáticas por conseguirse un Oscar Las del cine Usted no lo sabe Entonces va a decir que lo que ha ganado fue un Oscar Sí 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 Quiero ganarme Quiero ganarme ya el trofeo este Yo ya quiero o quedarme o irme Ya Quiero ponerle Fin a esto Oiga Ya me he regresado como unas cinco veces Voy Vengo Por problemas del alcoholismo Oiga y con ese nombre bíblico que tiene José Jesús Imagínese ¿Quién se lo creería? No, no, no Tengo mucha flojera de levantarme temprano Ay, ay Eso batallo muchísimo Cuando estoy trabajando Cinco minutos Diez minutos Y voy Llego tarde Y no Ya quisiera No tener ese problema Levantarme Y luego me pongo mis metas De que quiero hacer ejercicio Levantarme temprano Hacer ejercicio Y no Todas mis Todo lo que yo quiero hacer en propósito No los No los No los hago No los No los Este Termino Quisiera hacer ejercicio Quisiera Este Ponerme Hacer costuras Quisiera Todo quisiera Pero no lo hago Siempre lo dejo a medias Me compré mi máquina de coser Estoy cosiendo Y ya Pero yo quiero Quisiera Quiero leer libros Y me duele la cabeza Cuando los estoy leyendo Apenas le leo dos hojas Me duele la cabeza Y ya no me acuerdo ¿Qué leí? ¿Usted sabe por qué? Tenita gafas ¿Por qué? No hay donde el oculista Por los lentes Pero yo lo leo bien Se alcanza a leer bien Pero me duele la cabeza Te tomo así Fatiga visual parece que es O sea Puede que si leas bien un momentico Pero cuando ya tienes que hacer el recorrido por los renglones Primero un párrafo Después una hoja Después la otra hoja Ya viene la fatiga visual Sí Me duele muchísimo la cabeza Ya no puedo más Te tienes que ir al conmista Que le reciben gafas Y yo quisiera leer un libro Y luego me viene el problema de la memoria Porque ya no me acuerdo que leí Ya tengo que volver a regresarme a la página Y la anterior Y bien bien Y a seguir a la que Es un problema Es un problema Porque yo quisiera leer un libro Y aprender del libro Y que se me quede en mi memoria Es imposible Lo primero dolor de cabeza Y luego que no lo recuerdo A lo mejor no lo necesitas Para tu vida actual Lo que estás aprendiendo Lo que estás superando A lo mejor no tiene que ver con eso Ahora miramos ¿Qué más vas a cambiar? Soy muy orgullosa Bien Orgullosa Pero de la buena Orgullo del bueno Pues del malo y del bueno No me gusta Quitamos el malo Disculpas Si no me gusta pedir disculpas No me gusta Perder por ejemplo En la discusión Me molesta mucho Soy Y Soy muy orgullosa Tranquila Que dentro de 49 años Los gusanos Los gusanos Se van a encargar De quitarle eso No 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 Mejor ahorita De una vez ¿Cuánto apostamos A que sí? No Bueno sí Pero si Le empezamos de una vez Ahorita Es mejor Eso sí Tengo temor Tengo temor a no tomar Bien las decisiones Siempre Ay qué problema Quiero Por ejemplo Quiero hacer algo Y me da miedo Porque siempre Le encuentro Pero es que esto Pero y si lo otro Pero si para acá Y al último no hago nada Y no No me Por ejemplo Si me ofrecen En el trabajo Me están diciendo Que ahora que regrese Este Me van a capacitar Para hacer este Cover Uno más arriba Y ya tengo miedo Ya tengo miedo A no A no Retener las cosas Que me van a enseñar A no poder hacer Bien Mi trabajo Que No poder este Llevar A una plantilla A un buen trabajo O sea No responder Con lo que me está Me van a pedir Que haga Ya tengo miedo Tengo tiempo Tengo miedo A tener Lo que las tengo Y ya A tener que Que se fue la voz El dinero El dinero Dinero Me da miedo Tener dinero Ah no Eso sí Porque he tenido dinero Me lo manda a mí Yo le doy el número De mi cuenta Y me lo consigue a mí Yo le quito ese problema Ese es el problema Ese es el problema Que siempre busco Quien me lo cuide Porque siento Que yo no puedo No yo se lo cuido No yo se lo gasto Yo no Yo no Que ventajas tiene Para mí cuidárselo No la gracia Es que yo se lo gaste No me ríos Y así No me ríos No me rende mi dinero Ya cuando menos acuerdo Ya se me acabó todo Y no sé en qué Y ese es mi temor Tener dinero Apenas si tengo algo En mi ahorro Y me da el miedo Porque digo Ay ya no sé Ni en qué me lo voy a acabar Y esto y lo otro Y yo quisiera Este Tener dinero Y hacerme De mis propias De mi Un propio negocio Mi Ya no hay costura Y yo sacar adelante Y yo sacar adelante Ese negocio Pero apenas si ahorro Y ya Yo quisiera tener una meta Y cumplirla Cumplir mis metas Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Sí, eso de tener confianza Por problemas ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué problemas en el río? No, el poño no me importa Porque me pongo más Y me lo puedo quitar Pero no sé Que me lo esté provocando ¿A qué? Si usted sabe Que dentro de 49 años Le quitan eso No, de una vez Este Me gustaría saber Cómo se llama Mi Mi ángel Que me cuida No tienen nombres Mi tía No tiene nombre Y se lo explico Porque no tienen nombres Dígame Para un mudo Un mudo Hablando con otro mudo ¿Qué importa que esto se llame taza? Si él no habla Y no oye Ellos se comunican con las manos Él señala la taza Y el otro le entiende Sí Y quisiera escucharlo Que me Por ejemplo Mi guía Yo sé que sí lo podría escuchar Pero no sé cómo Tampoco Tampoco hablan No Pero se siente, ¿verdad? Eso Lo siente Quisiera sentir Pero no tienen nombres Porque La comunicación Esa dimensión No es oral No es de boca Sí Sí, así Y qué te ganas Con saber Que se llame Bertulio O que se llame Cristancho Nomás por curiosidad Exacto No te ganaría nada Asumiendo que tengan nombres Soy muy celosa Ah, eso sí es perjudicial Y eso sí lo dejó de último Y después me dice Y después me dice Que tiene muchos disgustos Posesiva Con los sensus Posesiva Ah, no, no, no Ya entendí ¿Por qué son los problemas? Ay, pues problemas Por algo Porque no quisiera Que tomara Pero ya no quiero Que me importe Si toma No toma Si hace O no hace No quiero Que me importe Ya Quiero soltar Eso ya No quiero ser parte De eso Es una enfermedad Muy fea Bueno, él El alcohol Y yo por estar ahí Así aguantándole Pues no Ya quisiera Quitarme de eso Ya Ya me cansé Lo posesiva Lo celosa Lo Ya Listo ¿Qué más? Pues este Nada Tengo inseguridad De no estar Haciendo bien Las cosas Con mis hijos Tengo Pienso que no Tengo dudas De lo que De la educación Que les estoy dando Y más al más pequeño Es muy Y tú hiciste algún curso De cómo educar un hijo ¿Tiene algún diploma Que te acredite? No O sea que eres Autodidacta Mamá No Simplemente porque Te nace Pero por ejemplo A lo que me refiero Es que es por ejemplo Ahorita con eso del celular Mi hijo es más chico Se la pasa en el celular Y yo Y le digo Ya Basta Los horarios Tal Pero no Ni yo los cumplo O sea yo le digo Ya Y no lo cumplo No se lo quito No le Y O las tareas O esto Y soy yo La primera La primera Que fallo en eso Y eso yo quisiera Ya Ponerme Yo lo voy a poner Tales horas Tales horas Y cumplírselo Para que sepa Que eso no es O si es Pero así Exacto La mamá también Tiene que cambiar Porque la mamá Me dijo que era muy incumplida Y le quedaba todo a medias Sí Tiene que empezar Por dar ejemplo Sí Y ya Y ya ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Pues se murieron Mis abuelos ¿Cómo llama la abuela? Isabel Chabela Chabela Ay Chabela 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 Es la mamá ¿De quién? De mi mamá Listo Y mi abuelito Chon Chon Papá de mi mamá Chon Encarnación Le dicen Chon Mi abuelito Chon Listo Y por parte de mi papá Mi abuelita Tacha Y mi abuelito Kiko Mi abuela paterna Tacha 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 Anastasia Tacha Tacha Mi abuelito Kiko Kiko El que trabajaba con el Chavo del Ocho No Listo Vamos a comenzar Hagamos una pausa en la película Me veo bien Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio Comprobatorio De exploración psicomocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Piensa En ese momento de tu vida Cualquiera Niña o grande Triste o con miedo La abuela O el abuelo Y me lo dices Uno Piensa en eso Siéntelo Dos Si era de día O de noche Tres Tres ¿Con quién estabas? Tres ¿Con quién estabas? Cuatro ¿Qué estaba sucediendo? ¿Estabas sola o con alguien? ¿Estabas sola o con alguien? Piénsalo y me lo dices No se me viene ningún recuerdo No es que no es que se le venga Usted la debe ir a buscar Porque usted tiene muchos recuerdos Un ejemplo Momentos tristes Usted no tiene ninguno Mientras te viene un recuerdo Háblame de ese momento triste De mi papá Ajá ¿Y qué estás recordando? Cuando le hice la llamada ¿Cuándo qué? Cuando le hice una llamada Ajá Y le dije Y le dije Que Que con la mujer Con la que quería casarse No era sincera Porque era más joven que era Y él me dijo Que él confiaba más En ella Que Que en mí ¿Y por qué te pone a llorar? A ver Vamos a ver Si vale la pena que llores Yo no conozco a tu papá Entonces te va a hacer algunas preguntas Para identificarlo ¿Tu papá tiene esqueleto? 206 huesos Ese esqueleto está metido Así como en un costal de piel Sí Y por dentro De ese costal de piel Hay un montón de tripas Enredadas Llenas de aguamasa Porque hace poco Tomó la cena Y está haciendo la digestión Sí Ya Y en el colon Esa tripa gruesa Tiene mucha caca Mucha mierda Porque hace rato No va al baño Sí ¿Y tiene mocos En la nariz también? Sí Ah, no Entonces ya sé Cómo es tu papá Es un costal de piel Con un esqueleto adentro Como el de la catrina Siete metros De tripa intestinal Métro y medio De colon Dos libras de mierda Veinte centímetros Cúbicos de orina Dos gramos de mocos Y te vas a poner A llorar por eso Si vale la pena llorar Por un esqueleto Como el de la catrina No Yo pienso lo mismo que no Bueno, por el esqueleto no Vale la pena llorar Por toda esa mierda Que él tiene en el colon No Tampoco Vale la pena llorar Por esa orina Que tiene en la vejiga No Tampoco Vale la pena llorar Por esa sangre Que tiene en las venas No Entonces no vale la pena llorar No, retire ese llanto de una vez O si quiere lo guarda Y dentro de seis meses Lo usa para otra cosa No Entonces tiro a la basura de una vez Y ahora volvamos a ese momento En el que ese esqueleto Me hizo acordar Del gato que teníamos en la casa Aquí en la casa teníamos un gato Pero no le gustaban los ratones viejos Le gustaban las ratonas tiernas Era un gato muy exigente Imagínese Onde van a conseguir ratones tiernos Para ese gato Al final tuvimos que salir del gato Así está Ese Que hizo el papel de tu papá Anda buscando ratonas tiernas Porque él decía A gato viejo Ratón tierno Por eso se dice que él quiere Engatusar A esa muchacha A esa cuate La quiere engatusar Por eso se dice gato Entonces ahora coloca algo bonito Donde ibas a poner el llanto ¿Qué quieres colocar? O ese gato ¿Vas a colocar ese gato? Pues coloca ese gato Ya después veremos si lo cambias Por un ciervo Por un conejo Por un águila No, es un gatito Listo, entonces colócalo Y vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Unos problemas con mi pareja ¿Y esos problemas tienen solución? Sí Mi abuelo decía Si el problema tiene solución ¿Para qué te preocupas? Y si no tiene solución Entonces ¿Qué arreglas con la preocupación? Eso con tu pareja tiene solución Porque él también es un esqueleto Forrado en piel o no? Y él también tiene mierda en el colon ¿O no? Sí Entonces Eso tiene solución Vamos a hablar con la abuelita Chabela A ver qué te aconseja Ella que ya pasó por aquí Por este planeta Abuela Chabela Te saludo Y te hago dos preguntas que acostumbro ¿Tu nieta Coco es fea o es linda? Abuelita ¿Dónde está? ¿Qué dijo la abuela? Que eres fea o linda Linda Exacto abuela Estamos de acuerdo Y Coquito ¿Es inteligente o es tonta? Inteligente Entonces también dígaselo abuela Dígaselo Abuela ¿Le quieres enviar Un abrazo espiritual bien poderoso? De oso cariñoso Listo Enviarle un abrazo espiritual A tu Coquito linda Inteligente Abrázala Coco Abraza a la abuela Te quiero mucho abuelita Abuela Tú conoces a tu Coco linda La viste nacer Lleva tus genes Por todo ese cuerpo lindo Que tiene O sea que tú Sigues viviendo A través de tu nieta Tú que la conoces ¿Qué consejo le das hoy? 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 ¿Y tú, Coco, repite lo que está diciendo la abuelita para que quede grabado? Es que no la escucho, no la entiendo. No la vas a escuchar en los oídos. Te voy a mostrar cómo es la comunicación con la abuelita. Es intuitivamente, espiritualmente, telepáticamente en tu mente. Y te voy a mostrar cómo. Te voy a hacer algunas preguntas y me respondes con la mente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Sí. ¿Te gusta que te dicen, Coco? Ahora sí te pregunto y me respondes, vocalmente. ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí. Así es como la abuelita te responde en la mente. Saludala. Hola, abuelita. Hola, hija. Abuelita. Estoy aquí, hija. Sí, hija. Sí, hija. Sí, hija. Estoy aquí. Te quiero mucho Yo también hija Te quiero mucho Yo estoy aquí contigo Hijo Ya no me he apartado de con ustedes Yo estoy a tu lado Tranquila Tranquila Abuelita necesitamos compensar la falta de cariño De Jesús Con cuantos abrazos abuelita Crees que le compensas ese cariño a tu nieta linda Por muchos abrazos Dale cinco bien dados abuela Cinco Coco ayúdala a contar los abrazos a la abuelita Uno Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro 5 Muy bien Punto siguiente abuelita Tiene que ver con el compañero actual De tu nieta linda Tú sabes Que a José Jesús le gusta el licor Pero también José Jesús Es el papá de José Isaac O sea que para bien o para mal Ya José Jesús quedó vinculado A tu nieta linda ¿Qué le aconsejas? Que no haga caso No le hagas caso Coco ¿Crees que puede seguir el consejo de la abuela Y no hacerle caso A José Jesús? Vamos a hacer un simulacro Pero esto es un ensayo No es real Vamos a imaginar que cambias A José Jesús Por un Oscar Y no sabemos Cómo te va a salir Oscar Porque eso es un golpe de suerte Las artistas de cine Hay unas que lo logran Y hay otras que no Entonces ahora sí Imagina tu vida con un Oscar Y no sabemos Qué defectos tenga Porque Oscar se ven Pero corazones no Cómo va tu vida con ese Oscar Muchos problemas Claro Muchos problemas Con mi hijo Isaac Claro Porque no es hijo de él Lo regaña mucho Lo regaña mucho Me llama la atención Ajá No le compra nada No, pues que la compra Si no es hijo de él Poniendo un ejemplo Y me siento más Preocupada De eso Y la cosa es que ya es muy difícil Cambiar a ese Oscar Por un Fernando O por Un Lucas O por un Johnny O por un Bertulio O por un Pancho No O quiere ensayar con un Pancho A ver cómo te va Igual Ajá Mi abuelo Mi abuelo decía Es mejor José Jesús conocido Que Pancho por conocer Ajá Sí Mi abuelita dice Que va a cambiar Muy bien Entonces tú también cambia Retira esos celos Retira la desconfianza Para que el cambio sea Más completo De parte y parte Abuela Quiero quitarme los celos Y la inseguridad Sí Hija Yo te voy a ayudar Yo te los quito Coquito Entrégale eso a la abuelita Todos abuelita Saque ese chamuco De tu mente Y de tu corazón Y donde estaba ese chamuco Coloca un genio Mejor que el que tenía Aladino En una lámpara Porque Aladino Tenía muy buen genio Pero lo guardaba En una lámpara Así como árabe No Coloca uno Mejor que el de Aladino Y lo pones En tu corazón Y en tu mente Más comprensiva Exacto Comprensiva Alegre Sensual Sexy Romántica Erótica Aunque él no se deje Exacto Aunque él no se deje A él le da vergüenza Pero a tu nieta No Entonces coloca a tu nieta Bien sexy Bien romántica Bien sensual Abuela Bien erótica Bien coqueta Mucho amor Exacto abuela Entonces abuela Vamos al punto siguiente Tu nieta linda Quiere encender Todos los circuitos De memoria Todos En las neuronas ¿Se los enciendes? Fernanda ¿Estás aquí? Sí Sí No, no, no. No, no, no. Tranquilízate con ese abrazo que te está dando la abuelita. Es Fernando. ¿Qué pasa con él? Está aquí. Por eso, salúdalo. Es que fue tu amor y sigue siendo tu amor a nivel espiritual. Salúdalo. Sí, aquí está. Por eso, pregúntale que si él ha estado antes también contigo. Has estado conmigo siempre. Te lo prometí. Sí, te lo prometí. Bueno, pues... Nunca los iba a dejar. Te está cumpliendo la promesa. Entonces, ¿cuál es el problema? No cuide lo que dejaste. No sé. No pasa nada. Todo está en tu mente. El recuerdo queda. No te preocupes. Fernando. Él está bien. Él está bien. Ya estoy con él. Yo lo cuido. Yo te ayudo. Nunca los he olvidado. ¿Qué le quieres mandar decir a tu hijo Luis? Que siempre lo he amado. ¿Cuántos abrazos le quieres enviar a tu hijo? Siempre he estado. Con coco. ¿Cuántos abrazos le vas a enviar a Luis con coco? El abrazo eterno. Entonces, mándale pues uno bien largo mientras yo tomo café. Y ese representa el abrazo eterno. Entonces, abraza a coco para que coco se lo dé a Luis. Oye, Eli Fernando, ¿y te desprendiste fácil de ese cuerpo que tenías? Te amo por la eternidad. Los voy a amar por la eternidad. Necesitamos que tu coco linda sea la más feliz de todos los cocos a partir de hoy. Tu coco tenía temor al cáncer. ¿Se lo dejas o se lo quitas? No te preocupes. Eso me sucede a mí. Y no tiene por qué suceder. Y no tiene por qué suceder. Listo. Tu coco linda tenía ansiedad por comer. ¿Se ve más linda así como estaba gordita? ¿O también se veía linda cuando estaba más delgada? Siempre ha sido hermosa. Siempre lo ha sido. Entonces, ¿qué hacemos con la ansiedad que tenía para comérsela? ¿Quitas? Sí. Entonces, quítasela toda. O si quieres, le hagas un poquito de recuerdo. Le quitamos toda. Toda, toda, quítasela. Tu coco linda tenía nervios. ¿Qué los estaba causando? Las preocupaciones. Y preocuparse es ocuparse de algo que todavía no está. Se llama preocuparse. Ocuparse de algo que todavía no existe. Que no ha llegado. ¿Le dejas eso o se lo retiras? Se lo quitamos todo. Yo también estoy de acuerdo contigo, Fernando. Fuera las preocupaciones. Mi abuelita lo está ayudando. Listo. Entre los dos terminas más rápido. Y ayuda tú también. Entre los tres mucho más rápido. Son. Los tres. Listo. ¡Gracias! ¿Listo? Sí Punto siguiente. Me dolía el estómago. ¿Era por lo mismo? Por la comida. Por los nervios. Listo, entonces aplica el bálsamo mágico sanador estomacal. Embalsámalas bien, que quede más embalsamada que faraón egipcio. ¿Ya quedó bien embalsamada? No Retira todo lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Armoniza las energías que haya que armonizar. Ya. Listo. Tu amor tenía dolor en la base de la cabeza y en el cuello. Los hombros. A veces por la espalda. ¿Qué estabas amatizando? ¿Qué estaba estresando a tu amor? Preocupación. Lo mismo de ahora, ocuparse de cosas que todavía no han sucedido, preocuparse, ya las retiraste todas. Y aplícale el bálsamo mágico sanador en el cuello, en los hombros, la cabeza, la columna vertebral. Ese bálsamo es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador corporal, armonizador de columna, relajador de vértebras cervicales. Bueno, me dolían los pechos. ¿Qué estaba somatizando tu amor ahí en los senos? Por amamantar. ¿O sea que eso se le va quitando? ¿O se lo quitas de una vez? ¿De una vez? De una vez quitaselo. Apapáchala bien y quítale eso. ¿Qué? ¡Gracias! ¿Listo? Listo Bueno Tenía temor a ahogarme ¿Eso es de la vida actual o viene de una vida anterior? Me veo como en un mar así como Solo me miro de aquí, la cabeza ¿Ayer es hombre o mujer? Mujer ¿Jóven o vieja? Joven ¿Blanca, morena o negra? Blanca ¿Y qué está sucediendo con tu cuerpo? Es que solo veo Así como que estoy en el mar Me estoy jugando Ya ¿Y cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Blanca ¿Y tienes temor de morir? Sí Ah, pues eso demora muy poquito el momento de la muerte Entonces suelta ya ese cuerpo para que puedas trascender Y seguir tu camino hacia la luz Déjalo ahí en el agua Y vete en paz ¿Ya te aprendiste? Sí No ¿Qué te retiene? ¿Qué te impide irte? Con mi familia, mis hijos Tenías hijos ¿Cuántos? Dos Niña y niño ¿Y qué fue lo que ocurrió? Laura ¿Fue una ofragia? ¿Ellos también iban contigo? No ¿Con quién? No me había Ya ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué se hundió? ¿Qué? 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 Como que caminé a la orilla del mar Y una ola te arrastró Y una ola te arrastró Sí Vivías ahí cerca Como en una playa Ajá Como si fueran casas de palo Eras indígena Como Como de falda larga, blanca Descalza Solo como con un corpillo Como que veo mi pareja Mi esposo ¿Qué está tratando de rescatar? Es que estaba sola En el mar estaba sola Ya ¿Y tu esposo te está esperando? ¿Él se había ido antes? ¿Él había muerto? ¿Él se había ido? Como que en el mar recuerdo Estando con él Ah, listo Platicando Estás rememorando Estás devolviendo tus recuerdos Y mis hijos Con los otros Mira si tu esposo va a estar O estuvo contigo en alguna otra vida No, no lo veo Ahora miro A tu hijo Al niño Búscalo en alguna otra vida A ver si lo encuentras En mi hijo Está ahí Listo Ahora mira a la niña Y siente Si va a estar contigo En otra vida Mi mamá Ya Se van a volver a reunir Ahora observa Si el que fue tu esposo en esa vida Te va a acompañar En alguna otra Pues que no lo siento Listo Ahí no lo encuentras O sea que aquel temor que tenías al agua A hundirte Ya no lo necesitas Ya pasaste por eso Ya luego te toca otra muerte distinta Pero esa ya la tuviste Entonces retiras De coquito El temor que ya tenía A hundirse O se lo dejas De recuerdo Me está oliendo otra vez la cabeza Ahora averiguamos Que es ¿Sabes ese temor que tenía A hundirte? ¿Te lo retiras? Sí Retíralo Ya no lo necesitas Bueno abuela Examínale la cabeza A tu nieta linda Y encuentra Que estaba causando Ese llamado a atención Porque el dolor No es enfermedad El dolor es un aviso El dolor es una alarma Por muerte O sea que si fue algo físico En la vida actual O en la vida anterior Solo siento que es un golpe ¿No recuerdas haber tenido un golpe En la vida actual? ¿Tú viste alguno? No Entonces retira el dolor Ya no lo necesitas No corresponde a la vida actual Retíralo Aplícale el bálsamo Mágico sanador Vamos Y no se va Se quita Luis Fernando Examina a Coco Y encuentra Que estaba causando eso ¿Qué está somatizando Coco ahí? No lo quiere dejar Ese dolor ¿Quién no lo quiere dejar? Coco no quiere dejar Sí ¿Y para qué le sirve eso a Coco? Que no lo quiere dejar Tiene miedo ¿Y qué le puede suceder? Explícale que nada O le digo a la abuela Tacha Que ayude también O a la abuela Chon Espíritus que nos ayuden Están todos ahí esperando Entonces Coquito ¿Nos sueltas o llamo a los abuelos? Sí, sí quiero dejarlo ya Sí, ya quiero que me quites el dolor Entonces ¿Lo quitas tú o llamo a los abuelos? A mi abuelita ¿A cuál de ellas? ¿A Chabela o a Chabela? Chabela Abuela, Chabela Tu nieta dice que se lo quites tú Hija de mi vida Tanto dolor en esta cabeza Ese golpe ya no está ¿Ese golpe ya no está? No está ¿Ese golpe ya no está? Oye, tienes que dejarlo, perdonadlo. Coco, ¿le haces caso a la abuelita? Sí. Entonces suéltalo, déjalo ir. ¡Listo! Sí. Sí. Tu nieta linda ha pensado que posiblemente, tal vez, quien sabe, a lo mejor, perdió un bebé. Aclare tu esa duda a tu nieta. Una niña. Era una niña. Coco, saluda a tu bebé. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Hola, hija. Fernanda. Pregúntale a Fernanda, ¿qué te venía a enseñar en esa vida tan corta? Amor. Te venía a enseñar el amor. Fernandita, ¿quieres abrazar a tu mami? Sí. Sí. Negociemos. ¿Cuántos abrazos le vas a dar? Muchos abrazos. No, no, póngale un número. Es que tampoco tenemos todo el tiempo de la vida, Fernandita. Fernanda. ¿Te parece bien cinco? Sí. Debe pues cinco bien dados a su mami. Mi niña. Mi mamita hermosa. Tú siempre has sabido que yo estoy contigo. Sí, mi niña. Sí. Yo sabía que tú insistías. Sí, mamita. Sí, mamita. Con su hermano. Íbamos a ser buenos amigos. Tu mami tenía alergia al sol y a la tierra. ¿Qué le estaba causando eso? Defensas bajas. ¿Se las subes? ¿Se las aumentas? Sí. Entonces aumentas. Aplícale el bálsamo mágico multiplicador de defensas. Sí. 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 Tu mami tenía miedo a hablar delante de la gente. Le quitas ese miedo a hablar a esqueletos forrados en piel con tripas por dentro, caque en el colon, moco en la nariz y mugre en las uñas. Ok. Entonces retírales ese miedo. No tengas miedo, mamá. Tú eres fuerte. Tú sabes todo. Todos somos iguales. Bueno, un poquito distintos. Fernandita, porque unos tienen más caca que otros, otros tienen más orina, algunos tienen más mugre. Pero sí, básicamente, en lo general somos iguales. Mi niña. Pero ¿qué eres? Es hermosa, chiquita. Bueno, tu mami quiere retirar de su vida la flojera. A partir de hoy quiere ser la primera en llegar al trabajo. Quiere ser la primera en levantarse. Quiere ser la primera que termine todo lo que empieza. Quiere ser la primera en levantarse. Le das mucha, 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 mucha energía a tu mami. Listo, empodérala, energízala. Que sea la primera en llegar al trabajo a partir de hoy. Y sube la autoestima bien alto. Retira de los celos y lo posesiva. Ya no lo necesita. ¿Le pusiste la autoestima hasta el cielo? Que ya no piense tanto. Pues dígale usted. ¿A usted le hace caso? Ya no pienses tanto, mamita. Lo que pasó, pasó. Tu mamita tenía un pañito, como una especie de manchita ahí, que casi ni se ve en la cara. ¿Qué le dices de eso? Que es hermosa. ¡Coco! Mi mamita es bella. ¡Coco! Tu hija está diciendo que te ves hermosa con la manchita. O sea que no la vamos a quitar. Entonces, ¿aceptas la manchita? Es porque tiene baja autoestima. Era porque tenía baja autoestima. Entonces, ya la autoestima quedó muy alta. Me parece que quedó hasta el cielo. Sí. Listo. Bueno. Por último, tu mami tenía temor a tener dinero. ¿Le quitas el dinero o le quitas el temor? Le quitas el temor. Y ya con eso, Fernandita quedamos listos. Ya tu mami está lista para despertar. ¿Quién la va a despertar? ¿La abuelita o tú? Yo. Bueno, entonces... Coco, despídete de la abuela. Mi Fernandita. Fernandita te va a despertar. Mi abuelita. Mi abuelita. Mi abuelita. Te amo, abuelita. Y yo a ti, hija. Los amo todos. Los amo todos. Fernanda. Listo, Fernandita. Todo va a estar bien, Coco. No te preocupes. Todo está bien a partir de hoy. Todo estará bien. Sí, yo lo sé. Gracias. Gracias, abuelita. Gracias, Fernanda. Mi niña bella. Mi niña. Bueno, Fernandita, procede a despertar a tu mami como la más feliz de todas las mexicanas. Uh-huh. 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 ¿Por qué estás suspirando? Me siento bien tranquila ¿Empiezas vida nueva hoy? Sí ¿Y qué le quieres decir a tus fans, a tus admiradores? No sé, pues que todo va bien ¿A usted le gusta? ¿Usted se sabe alguna canción? ¿Qué canción se sabe? No sé, me sé Pues de Cristian Nodal Listo, entonces una de Cristian Ahora va a cantar para ustedes la famosa Coco No, no No, no, no Ahora va a reír para ustedes la famosa Coco Sí Sí, eso sí Muy contenta, gracias Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las cocos ¿Permites compartir esta experiencia con otras cocoteras? Sí Bueno Entonces ya tú sabes cómo Pero me tapa la cara Ay, ¿para qué le vamos a tapar la cara? Que fuera feo Yo soy el primero que le digo Tápese esa cara Porque se parece a la bruja del 9 De todos modos ya me vieron, ¿verdad? ¿Ah? En otros videos De todos modos ya me habían visto ¿Pues? Está bien Bueno, Coco, entonces me despido Adiós 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 Adiós